Hola, bienvenidos a tu canal Eje, Cultura y Mucho Más. Mi nombre es Edwin García. Me encuentro en la Plaza de Armas de Trujillo, ciudad de la Eterna Primavera. Tú te preguntarás por qué. Pues averiguaré cuántos amos los trujillanos de cultura general. Déjanos en los comentarios tus preguntas, que muy pronto saldrá el primer vídeo que tanto esperabas. Cultura para los trujillanos. Recuerda suscribirte a mi canal Eje, Cultura y Mucho Más. Dale click a la campanita y nos vemos muy pronto con el primer vídeo de este nuevo formato. Chau, chau.